De niña, de niña, mujer Niña, ¿por qué me mentiste? Diciendo que eras mayor de edad Que conmigo querías estar Mira, hasta donde has llegado Te he convertido en una mujer Ahora la niña quedó atrás Por tus ansias de amar, por tus ansias de amar Ya no habrá marcha atrás ni la chiquilla Tienes que afrontar esta realidad Ganaría mi mala Pero a ti no habrá marcha atrás Y el grito Mira, hasta donde has llegado Te he convertido en una mujer Ahora la niña quedó atrás Por tus ansias de amar, por tus ansias de amar Ya no habrá marcha atrás Ya no habrá marcha atrás, mi linda chiquilla Tienes que afrontar esta realidad Ya no habrá marcha atrás, mi linda chiquilla Ya no habrá marcha atrás, mi linda chiquilla Ya no habrá marcha atrás, mi linda chiquilla